Muy buenas tardes amigos, bienvenidos una semana más a Buenos Sabores. Como ustedes saben, yo soy Augusto Pozo y hoy en el programa, mire lo que tenemos. Con mi prometida. Oye, espérate, está comprometido Marlon, ¿verdad? Ahora tocamos el tema. Sal que tiene que sustentar tu salario. Feliz domingo amigos, aquí tenemos a Stephanie que está muy contenta de acompañarnos hoy en la cocina de Buenos Sabores. ¿Cómo estás, Steph? Muy bien, ¿y tú, Augusto? Muy bien, ¿y tú, Steph? Muy bien, ¿y tú, Augusto? Muy bien, y ustedes en su casa, esperemos que también estén muy bien. Hoy tenemos una receta especial, como todas las semanas. Pero también tenemos un súper invitado. Ustedes lo conocen en redes sociales, lo veían en televisión, baila, canta, actúa, se trepa por las paredes y hoy va a cocinar en la cocina. De buenos sabores. Porque en la cocina se cocinan. De buenos sabores. Con ustedes, el archi recontraconocidísimo, Marlon Polo, mejor conocido como Polo Polo. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Marlon, a esta cocina que hoy se convierte en tu cocina de la mitad para allá, porque la mitad para acá es mía, y de Steph desde acá para acá. Pero vamos a ver cuál queda mejor, pues. ¡La tuya! Cuéntanos, Steph, ¿qué vamos a hacer hoy? Chicos, en la tarde de hoy tenemos una receta deliciosa. Una corvina en salsa asiática con ensalada de pepino y zanahoria. Va a tener cilantro, cebollina, sazón, va a estar deliciosa. Les voy a decir qué ingredientes tenemos y mientras tanto ustedes se colocan sus delantales. Claro que sí. Todos los ingredientes son gracias a Supermercados Rey. Tenemos corvina, azúcar morena, salsa soya, cilantro, jengibre, ajo, vinagre, aceite, semillas de sésamo, sal y pimienta, cebollina, maní, salsa de pescado. Y por supuesto tenemos nuestras frutas, vegetales y especias en el anaquel de Supermercados Rey. Así que cuando yo les diga que vayan a buscar un vegetal, procedan al anaquel y elijan el que más les guste, el mejor, el más bonito. Aunque recuerden que Supermercados Rey siempre tiene lo más fresco para ustedes. Vamos a empezar haciendo nuestra ensaladita. Ok. Porque hay que cortarla finita, en bastoncitos. Un poquito tedioso, pero quiero que quede crunchy. Esto va a ser que quede crunchy. Chicos, procedan a buscar una zanahoria y un pepino del anaquel. Ok. Y vengan a cortar y a picar. Una zanahoria y un pepino. Y un pepino. En verdad yo soy bueno, pero en la última parte. En comer. En comer yo también. Van a pelar la zanahoria. Ah, ok. Van a pelar la zanahoria y me cortan ambos en bastoncitos. Chiquitito, como si fuera un cóforo. Ok, para que ustedes sepan, hoy vamos a hacer la prueba de si Steph siempre me pone los peladores dañados. Ya bote el que no sirve, ok. Ya lo boteé. Ok. Vamos a ver. Ah, muy bien. Eso, facilito. Es pelamiento del pepino pelar. ¡Basta! Pelamiento del pepino pelar. Oye, entonces, vamos a conocer a Marlon Polo Polo. Correcto. A través de la cocina y la comida. Primero, ¿cuál es la comida favorita de Polo Polo? Es fácil, Augusto. De verdad que me encanta el arroz con poroto y rabito. ¡Uy! Y dos tajaditas maduras acompañándola. Y la sabes preparar. ¡Oh! La sabes comer. La sé comer. Para eso soy bueno. Muy bien. Y alguien en especial en tu familia que lo haga, que tú digas. Sí. El de fulanito o fulanita de tal es el mejor arroz con poroto y rabito. Esa es la de mi madre. ¿Sí? Mi madre, muy sabroso. Le queda... Yo he tratado, yo he tratado, pero mira, hay algo del rabito que queda súper saladísimo. No sé. Yo trato de lavarlo y lo lavo, pero al final queda saladísimo. Pero cuando mi madre lo hace... Le queda perfecto. El punto de sal perfecto. ¿Qué hace? Porque si yo estoy viendo lo que estás haciendo, a mí no me sale. Es que la comida de madre no tiene comparación. La mía no cocina mucho. Y cada cuánto te hacían ese platillo. En verdad que me acuerdo, creo que lo hacían una vez siempre a la semana. Una vez a la semana. Yo moriría si lo hicieran todos los días. Y también andaríamos por ahí. A ver, cuéntanos, si pudieras cenar con cualquier persona en el mundo, ¿con quién cenarías? Con mi prometida. Oye, espérate, está comprometido Marlon, ¿verdad? Ahora tocamos el tema del amor. Claro que sí. Está bien, está bien. Ok. Uso una respuesta políticamente correcta, un aplauso para esa respuesta. Ese rapidito. Pero ahora, si tu prometida dijera que puedes ir a cenar con cualquier artista, cantante, filósofo, filósofa. Yo voy a decir a la persona, ok, artista, que me gustaría cenar, podría ser William Smith. Ok. ¿Con William Smith? No, 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 no. Está así mejor. Está bien. Sí. Aquí hay seguro. No, no hay seguro. No hay seguro. Ay, ya. No. Estamos mal ahí. No, no, está. Hubo un corte, hubo un corte. Patoncito así. Pero si te van cortando, lo puedes ir colocando aquí. La sangre es buen, buen condimento. Seguimos. Ajá, Will Smith. Exacto, Will Smith. Ok, muy bien. ¿Qué es lo más raro que has comido? No sé si era caimón cocodrilo, pero sabía como a pollo. Es como bien duro. Sí, sí. Es bien duro. Soy clarita. Yes. Yo lo probé y pues, yo sabía lo que era. Desayuno favorito de Marlon Polo. Fácil, huevo, chorizo. Desayuno panameño. Simple, exacto. Tortillita. Y si bien acompañado de unos choricitos de salsita con jaldre, perfecto también. Cuando cocinas, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? Bueno, en verdad, me gusta escuchar lo nacional. Reggae panameño, las canciones de aquí que salen en las ritas nuevos. Yo no soy muy internacional, apoyo el talento nacional. Escucho bastante a Jimmy Montana, escucho a Barbosa. O sea, aquí, que está pegado. A ver, a veces es súper de típico. Chicos, no sé si pueden hacerles su momento. Yo dije bastoncitos y pues me causa un poquito de gracia ver la diferencia entre cómo ambas personas interpretaron la palabra bastoncitos. Si yo mal no recuerdo, en algún momento utilizo la palabra como un póscoro. Si mal no recuerdo. Yo no sé qué fósforos usan ellos, pero pues aquí están. Ya me corté el dedo. ¿Quieres que lo corten más chiquito? No, no, no. Ya. Déjenlo. Yo voy a ver cómo... Ahora los pico todos por la mitad y resolvemos ese problema. Por eso... Ya, déjenlo así. Ya. Lo que es, es. Entonces, ahora el pepino sí lo voy a hacer tamaño foforito. Pero es que yo no sé explicar eso como foforito. ¿Tú nunca viste un póscoro en tu vida? Bueno, pues entonces voy a hacerlo más chiquitito. Colocan el pepino aquí y luego vamos a hacer el aderezo, que también es un aderezo asiático. Ok. Que va a balancearse súper bien con nuestra corvina. Este es un plato así, bien como para el verano. Bien fresh, bien fresquito, light. Les va a encantar. Este es un plato que puedes preparar cerca de Semana Santa. Viene Semana Santa, tiene pescadito, ya lo saben. Yo quiero, para que vayan pensando en cómo hacer de emplatado. Una piscina. Lo que nos va a pedir una vaina que no podamos hacer, es lo que ella quiere. No, va a hacer la ensaladita abajo con la salsa y el pescado arriba con la salsita. Esa es la presentación que yo estoy buscando. Tú puedes ir haciendo tu salsa. Para la salsa vas a agarrar dos limones. ¿Dos limones? Dos limones. Se te están adelantando por aquí. Ah, ¿tú me estás presionando? No, nada más te estoy diciendo. La salsa la vamos a hacer en este plazo. Te vas a exprimir los dos limones completamente, el jugo de los dos limones. Me picas los dos ajos que ves ahí, súper, súper finitos. Y le agregas un poquito de sal, maní, el azúcar morena y la salsa de pescado. Estás clara que ahora vas a tener que repetir eso, ¿no? Hombre, Dios mío. Yes, yes. Yo sé, yo sé. You know. I know. Mientras que Augusto sigue picando aquí a paso tortuga, vamos a ver qué nos trae Joshua con sus trivias. Domingo de Buenos Sabores, o sea, Domingo de Buenas Trivias, donde seguimos regalando premios a un ganador o ganadora cada semana. Recuerden que para participar tienen que ir a nuestras historias de Instagram en arrobabuenossabores.pa y poner la encuesta que ustedes consideran correcta. La primera persona en acertar, gana. Vamos directo a la pregunta de esta semana. Y ojo, es una pregunta que les debería ser muy fácil si son fieles seguidores y seguidoras de nuestra cuenta. La pregunta es, ¿qué día celebramos en Panamá? Vayan corriendo a nuestro Instagram para participar en arrobabuenossabores.pa. Recuerden en las historias y vuelvo pronto para decirles cuál era la respuesta correcta. Encuentra los ingredientes más frescos para esas comidas especiales. Supermercados Rey, siempre fresco. Chicos, estamos de regreso y recuerden participar en nuestras redes para ganarse la bolsa sorpresa de buenos sabores. Les comento cómo vamos por aquí. Nuestro invitado terminó su ensalada y su salsita. Por favor, procede a verter la salsa sobre la ensalada. Pero la revuelvo con la entro agota. Esto es cebollina. Cebollina. Empecemos por ahí. Augusto va súper atrasado con la salsa, así que le voy a repetir que lleva la misma. Tenemos jugo de dos limones, dos dientes de ajo, maní, salsa de pescado, azúcar morena y sal al gusto. Sal al gusto. Viene para el revuelvo. Come. Y sal al gusto. Sal al gusto. Uno, dos. Y a la ensaladita le echamos cilantro y cebollina para darle un extra deliciousness. Un delicious carnivore. Ahora, el pescado. Sencillo, rápido, pero delicioso. Lo primero que vamos a hacer es pelar los dos dientes de ajo que ves aquí. Ok. Y les enseño, ustedes acuerdan, en la otra temporada, yo les enseñé el truquito de cómo pelar el jengibre. Agarran. Cuchara. Una cucharita. Ay, ¿te acuerdas? Ok. Aquí está. Y con la cucharita, gracias, van pelando. ¡Pelando! No corten eso. Sí. Con la cucharita, van pelando la cascarita. Ese es el truquito para pelar el jengibre y me lo van a picar súper, súper delgadito. Ey, de verdad que cuando yo pelaba el jengibre, que me tocaba con el cuchillo, tú le... Pierdes buco jengibre. O sea, ahí queda de una cosa así, queda de una cosita así. Es muy peligroso. Pero con la cuchara ahorras jengibre. Eficiente, sencilla. Vamos a saltear con el aceite. Esto sí se echa aquí, ¿no? Sí, señor. Ya va. Pero a gusto va por buen camino. Ok. Le da la salsita a tu ensalada. Ok, ¿lo picamos? Pícalo súper... Échale la cantidad que desees. Hay gente que no le gusta tanto el jengibre, hay gente que sí, el saborcito más fuerte es fuerte. Para que no se quede nada. Tiene como este picor, tú saben. Así que la cantidad que quieras, pero cuando lo picas, súper, súper chiquitito, por favor. Ok. Yo voy a proceder a prender la estupa. Y luego vierten el aceitito que ven ahí en el cartel. ¿Qué no comerías nunca? Nada más. Es que yo como de todo. Pero lo que no me puedo pasar es que yo pienso de que mejor otra cosa, o mejor no me la como, es un pollo seco. Bien seco. Sí. Hasta te atoras un poquito. Tienes que tomártelo, comételo con un vaso de agua. Un vaso de agua. No sé. Prefiero no comérmelo, pues. Pero en verdad, por lo general, no le digo que no a la comida. Pero a eso, no lo pienso. Pero o sea, todo, todo. Si tienen... En verdad, en verdad, sí. Yo, mira, me encanta ir a otro país y probar cosas bien diferentes, cosas que nunca he visto, degustar. Me encanta eso. Oh, muy bien. Augusto, aceite en el sartén. ¿Tú le acabas de poner el quibre a la ensalada? Sí, también. No era para la ensalada. Era para el pescado. Me prestan cero atención. Pica tu bajo y échotelo ahí. Ya, Dios mío. Ok. ¡Legible crudo! ¡Ay, Augusto! No, señor. Pero entonces ya, ya sabes. Ahora lo pruebas y te va a encantar y lo vas a querer usar para... Para tener ese saborcito sorpresa. Ajá. Y lo vas a querer usar para todas tus recetas próximas. Ok. Puedes colocar tu pescado en tu tablita y le echas sal y pimienta al gusto. Sí, tienes que estar... Sí, pendiente. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ok. Voy a bajar la temperatura para darte tiempo de sal y pimienta ahí. Miren esto, oh my God, huele demasiado rico. Huele a jengibre como debería y ajo. Ajá. Perfecto. ¿Sal y pimienta? Pimienta. Sal y pimienta al gusto y luego lo colocas en la sartén. ¡Basta! Vamos, que va a dorar. ¿El ajo, los dos dientes? Los dos dientes. Ya, lo voy a tirar ya. Sí. Recuerden que si quieren usar alguna otra especie, la pueden agarrar en nuestro anaquel de supermercados. Stephanie, estoy pasando trabajo con los ingredientes que ya me pusiste. Me vas a poner a buscar más ingredientes. Ok. O sea, es opcional. Ah, bueno. ¿Cómo me tratan aquí? Me tratan horrible. Esto es amor. Esto lo voy doblando. Sí, dóblalo. Lo puedes dorar con la espátula, con las pinzas. Ok. Y luego le vas a colocar... ¿Qué le echo al pescado? Voltear. Sal y pimienta al gusto. Azúcar morena y salsa soya. Ok. Sal y pimienta al gusto. Chicos, ya vamos por súper buen camino. Me siento ahora como apurado yo. Dice que deberías. Azúcar morena. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Déjame bajarle a esto que se le va a quemar el ajo. Ay, Augusto. Dios mío. Pesadito. ¿Cuál es el problema? ¿Quién dijo miedo? Ese. ¿Cómo va? Échale un poquito más. ¡Ya está listo! Un poquito más de todo. De azúcar y de salsa soya. Oye, dice que está prifia. Ok. Y lo terminas con semillas de sésamo. Ok. Déjame bajarle. Marlon, la comida favorita de tus nenas. Bueno, a Maya le encanta la papita. Y a Noah de verdad le gusta casi todo. Pero le encantan bastante los nuggets. Te la pusieron fácil porque son fáciles de preparar. Ajá. No hay que meterle mucha cuestión a la cocina. Más ingredientes, mi amor. Ahora a ver a dónde. ¿Qué le he hecho aquí? ¿A su carne? Toda, toda. Toda. Le he hecho toda. ¿Segura? Lily. Sí. Lily. ¿Quién dijo miedo? Mira eso. ¿Cómo le dice cuando así? No, ella le echó fue sal a los huevos. Lo viro. Le doy la huerta. Estoy bien preocupada por este pescado. Chicos, mientras Augusto termina de hacer un desastre aquí, vamos a ver qué nos trae César con el segmento de nutrición. Chicos, llegó la nutricápsula y hoy te voy a dar tres alimentos que te van a ayudar a conciliar mejor tu sueño. ¿Te ha pasado que de repente tienes muchísimo trabajo, te tomas un café o te tomas alguna bebida que te ayude a despertarte, pero después cuando te acuestas es que no me puedo dormir? Bueno, tranquilo, tranquilo, con calma porque te voy a dar tres alimentos que te van a ayudar. Número uno, leche. Sí. Ese truquito que te daba la abuela, dice que agarra un poquito de leche y pone en el microondas. Bueno, sí. ¿Por qué te ayuda la leche? Porque contiene caseína y la caseína ayuda muchísimo a disminuir los niveles de estrés y eso nos ayuda a conciliar mejor nuestro sueño. Alimento número dos, la cúrcuma. La cúrcuma es una especie que nosotros la podemos encontrar en raja o lo podemos encontrar en polvo. Yo te recomiendo que agregues este tipo de especia a tus alimentos como pollo, carnes, pescados, incluso el arroz, durante tu día a día porque este tipo de especia es antiinflamatoria, lo que va a reducir los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, durante nuestro día. Y como alimento número tres es agrega frutos secos a tu alimentación. Sí, almendras, mani, cacahuates, pepitas de marañón, pistachos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que este tipo de frutos secos contienen melatonina, que es una hormona que ayuda muchísimo a la conciliación del sueño. Si te gustó esta información, primero que todo dime cuáles son los alimentos que ya te habías incluido y segundo, cuál no habías incluido y que ya vas a incluir. Y no dudes de seguirnos en todas nuestras redes sociales, arrobabuenosabores.pa. ¿Quieres saber más información? Escucha el podcast que está en Spotify, Buenos Sabores. Soy César Ríaz y nos vemos en la próxima. Adiós. Chicos, por favor, miren. Miren el área. Miren los platos. Mismos ingredientes y resultados diferentes. La cocina sucia, no sucia, desordenada, es una muestra de creatividad. Soy súper creativo. Es una muestra poesía. ¿Ves? Chicos, vamos a emplatar, recuerden lo que les dije, ensaladita, pescadito y también tienen maní para decorar. Pueden traer su corvina, colocarla aquí y yo voy a preparar el a que sabe. Ya vuelvo. A que sabe, a que sabe. Vamos, a ver cómo te veo tu dulce. Tu fish pie. Pero se ve bien. Y casi lo pongo en el... Ya vi que le ibas a poner la madre. Le ibas a poner el corcho ahí. A ver. Oye. ¿Ya hay que decorarlo? Sí, ponlo ahí en el plato para ver. Oye, pero no, que tú no has visto esto. Mira, mira, mira. Vamos a ponerlo así. ¿Verdad? Estés, vas a estar orgullosa de mí con este. Ya me siento orgullosa de ti, siempre. Qué bueno. Todos los días de mi vida. Oh, wow. Le echamos más azúcar. Ok, entonces, la ensalada. Sí. Con las pinzitas las pueden colocar. Ok. Miren, aquí se están tomando tiempo con la presentación. Como hacen en los restaurantes de ensalada. Dios mío. Miren esto. Oh, wow. Wow. Oh, le dio altura al maní. Mira. Ahí mira. Vamos a ponerle verde por aquí. Un poquito de jengibre por allá. No, yo lo saqué todo. Ni lo vas a sentir. Chicos, qué bellos. Están quedando nuestros platos, ¿verdad? Están quedando. Qué bellos están quedando sus platos. Pero primero vamos con el a qué sabe. Ok. Justo a estas alturas ya deberías saber. Ay, cuatro semanas. Aquí tienen. Un mordisco, por favor. Ok. Y me dicen cuáles creen que son los tres ingredientes más predominantes en este... Vamos a llamarlo ponquecito. Antes le decía cupcake, cakecito. Ahora lo voy a llamar ponquecito. Hoy sí voy a decir. Tres ingredientes más predominantes. nuez, guineo y miel. Son tres. Aquí va miel, aquí va nuez y guineo. Te faltan dos, te falta uno. Canela. Canela, nuez y guineo. Pero el mismo panqueo o lo que le chate arriba. El mismo ponquecito. Chicos, mientras ellos intentan seguir adivinando, vámonos a un corte comercial. Ya volvemos. Llegó cuatro semanas esta vez ni no sé todavía cuál es el ingrediente. El hermano también es duro. Chicos, llegó mi momento favorito. El momento de degustar. Cámaras, por favor, capten estas bellezas de plato. Yo voy a proceder a quitarme la careta, pero recuerden que cumplimos con todas las medidas de bioseguridad gracias a nuestros amigos de Clean Lab. Chicos, sírganme su mejor pedacito de pescado. Ok. Porción de ensalada. En el plato. Yo voy a empezar con el plato de nuestro invitado. A ver, a ver. Si no, bueno, vamos con la mano. Vamos con el de gusto. ¿Por qué se ríe, joven? No entiendo. Se está mofando en mi cara. Está muy bueno, ¿verdad? Me retiro. Ya no me hubo la decisión. Ok, ahora, Mr. Polo Polo, vamos a... Usted coloca aquí una porción para hacer las comparaciones. Y la ensalada. Sí, ok. Bautiza el nombre de tu plato. ¿Qué nombre le pondrías? Pescado a la foforera. Ok, pescado a la foforera. Mi plato se llama pescado diabético. Ok. Por semillas de jonjolino. Ok. Me huele bien. Bastante sal. Pero te pega como después. Ah, ¿eh? Es que sale al gusto. A él le gusta salado, pues. Ahora entiendo que Stem nos estaba riendo de mi plato. Pero para todo lo demás existe cana de dry ginger ale. Voy a servirme un poco porque, ¿sabes? Hay que... Está súper dulce. Está rico, loco. Es como agridulce el tuyo. Ok, ya cambié el sabor. Vamos a ver los bastoncitos. Mmm. Una cosa cubre a la otra. Una cosa... Hay un balance. Hay un balance ahí entre las dos. Los buenos sabores siempre caen bien con la más refrescante Canada Dry Ginger Ale. Cae bien con todo. Te voy a hacer las 10 preguntas que dividen a la suciedad. Ok. Primera pregunta. ¿Cómo te gustan los plátanos? ¿En tajadas o patacones? En patacones. ¿La salsa barbacoa o picante? Barbacoa. ¿Los bordes de la pizza se comen o se dejan? Se come. ¿El pollo frito? ¿Te lo comes con las manos o usas cubierto? Bueno, depende de la fresa. Pero casi siempre con cubierto. ¿Las papitas fritas con salsa encima o aparte? Aparte. Me gusta probar primero si está buena y si no le echo la cantidad que quieras. ¿Cuerco? ¿Chuleta o costillita? Costillitas. Costillitas. Lo dijo con una gana. Costillitas cabroso. ¿El guacho de marico o de rabito de puerco? Uy. Hay rabito de puerco. ¿La tortilla con queso blanco o amarillo? Queso blanco. ¿El tamal con o sin pasitas? Con pasitas. Con pasitas. Me gusta con pasitas. ¿Y la ensalada de papas con remolacha o sin remolacha? Con remolacha. Muy bien. Marlon Polo Polo acaba de pasar las 10 preguntas que dividen a la sociedad. Mientras nosotros nos vamos con Michelle a ver qué nos tiene en las redes sociales. Y voy a bajar un poquito de... El salón. Hoy les traigo una receta perfecta para inyectarle toda esa energía necesaria. Es un café pero tiene un ingrediente especial que no se los voy a decir porque quiero que vean este video. ¡Gracias! Es súper fácil de hacer pero es una receta que tiene dos de mis cosas favoritas. Café y leche condensada mezclados en un líquido perfecto de dulzura y energía. Así que si se atreven a probarlo recuerden taggearnos a la cuenta de buenossabores.pa Chicos, antes de anunciar al ganador vamos a ver las respuestas de las trivias de Joshua. Pues ya estoy de vuelta para darles la respuesta correcta y hubo muchísima gente participando en nuestro Instagram y se nota que nos siguen porque se la sabían. se la sabían. La respuesta correcta es la D el 15 de marzo. De hecho en muchos países se celebra el día de la carne de cerdo el 15 de marzo y si ustedes quieren muchísimas recetas contenido tips nutrición etcétera sobre la carne de cerdo además de seguirnos a nosotros pueden seguir también en la cuenta arroba elsabordelaalegría.pa que está lleno de recetas riquísimas todas con carne de puerquito que tanto nos gustan. Nos vemos la próxima semana con otra tira y vía aquí en Buenos Sabores. Chicos, primero voy a hablar de la presentación. Ambos se tomaron libertades en la ensalada cuando yo fui muy específica de cómo quería ver los cortes. Eso no importó. Pero la de nuestro invitado en consistencia quedó mejor. en cuanto al pescado. En cuanto al pescado creo que es un poquito obvio en este episodio en particular quién ha sido el ganador porque más o menos al lado del plato el ganador del cucharón dorado de este episodio es Augusto. Perdiste por salado. Lo siento. Lo siento. O sea, no podía. No podía. ¡Gané! Marlon, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad la pasamos súper bien. Algo que quieras decirle a tus seguidores, a las personas. De verdad que sí. Bueno, que un programa muy diferente, muy divertido para ustedes, todos ustedes. Ah, y todas las personas que están viéndome si quieren aprender a bailar, quieren ser modelos, quieren trabajar a nivel internacional, Force Dance o Force Model aquí están las redes sociales. Pueden escribirme personalmente y conocer un poco más este mundo del baile y del teatro también. Ya saben, Force Dance. Y qué bueno, estamos activos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti por venir. Y bueno, si ustedes quieren revivir este episodio lo pueden hacer en TVN cuando te vas a la aplicación, se suscribe y ahí va a poder revivir este episodio con Polo Polo. Además, pueden entrar a www.buenosagurespanamá.com ¡Nos vamos!